Yo hago esa pelea contra la segunda contra el Gallo Estrada y pues fue a puerta cerrada con su promotora, con su televisora me fui a meter a la boca del lobo, hubo muchas ahí preferencias luego lo tuvo en el tercer round, después me doy cuenta de que cortan el round como casi medio minuto tú sabes que 10 segundos cuando estás mal es una eternidad ahora se te quitan medio minuto no, 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 se olvide pues ahí a lo mejor hubiera pasado algo diferente te quitan la victoria, es que es mucho tiempo entonces pasan los rounds, yo la verdad me fajo con él pues también me gusta el intercambio de golpes se me acaba la gasolina por quererlo noquear por quererlo noquear cuando yo soy más boxeador que fajador y pues bueno, en el round 11 pues sí me prenden hoy y me paran la pelea y me encanta ¡Gracias!